Música Si eres aprendiz, amigo de la tecnología, las aplicaciones móviles y los videojuegos Pon a prueba tus conocimientos y demuestra lo que sabes, aplícate Crea la aplicación que te conectará con la comunidad SENA a través de tu dispositivo móvil Para que conozcas en tiempo real la información de la entidad Reúnete con tres compañeros y un instructor e inscríbete en la subdirección de tu centro Cada centro de formación hará la selección de dos proyectos que participarán en la gran final nacional ¡Aplícate! Música